Buenos días y bendiciones para todos, que gozo estar de regreso adorando al Señor juntos en este lugar. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por estar nuevamente y a pesar de la situación, las circunstancias en el área de Centroamérica y en el Caribe, también a causa de todas las tormentas que están sucediendo. El Señor ha mantenido su promesa de sacarnos hacia adelante en estas situaciones difíciles. Damos gracias al Señor también por la salud que nos permite tener, por la energía que nos da para poder estar cumpliendo con la promesa de llevar el Evangelio y de esa manera dar a conocer su poder y su misericordia. Esperamos que el Señor continúe de esta manera bendiciendo sus hogares, sus familias y que en este momento podamos tomar este tiempo para dar gracias al Señor y adorarle por su misericordia y por todo su amor. Hoy estamos ya a mediados del mes de octubre, hoy es 16 de octubre del 2022, así que démosle gracias al Señor por su cuidado en todo este tiempo con nosotros. Vayamos al Señor, acompáñeme y espero que usted pueda hacer el tiempo completo para deleitarse en este día en adoración al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día, porque hemos despertado un día más y te has, Señor, llenado de misericordia para con nosotros. Tu amor es grande, Señor, y tu paz viene, Señor, en medio de cualquier situación difícil. Queremos agradecerte, Padre, primeramente por haber librado a nuestro país, Señor, de una tormenta más intensa, más fuerte de lo que pudo experimentar en esta semana. Y de antemano queremos suplicarte por aquellas familias, aquellos lugares donde todavía se encuentran, Señor, en esa etapa de reconstrucción, de restauración en sus viviendas, en sus lugares. Padre, donde el agua hizo tanto daño, rogamos que continúes dando sabiduría al presidente, Señor Bukele, allá en El Salvador, para que él pueda organizar y poner, Señor, esa ayuda necesaria en toda parte, Señor, del país. Y que puedan experimentar una gran bendición a través de lo que tú estás permitiendo que él haga. Te rogamos de igual manera por el resto de los países y que tú proveas, Señor, ante cualquier necesidad que haya, Padre. Suplicamos que en este día tú nos ayudes, que podamos, Padre celestial, concentrarnos, enfocarnos en adorarte a ti, agradecerte, Señor, y darte un tiempo digno de quien tú eres, de que te lo mereces, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos permita, Señor, ir hasta el trono de tu gracia para que te llevemos a ti en este día un servicio de adoración digno de tu grandeza. Venimos a ti, Padre Santísimo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces en esta mañana adorando al Señor con este, esta cadena de coritos que se titula Tengo Gozo. Así que si usted está con ese gozo, esa alegría, acompáñeme, cante conmigo y vamos a adorar al Señor con este hermoso canto. Bendiciones. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Bendiciones. 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 Aleluya, gloria a vosotros como ríos de agua viva, y los ríos de agua viva, los ríos de agua viva en mi ser. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a vosotros como ríos de agua viva, y los ríos de agua viva, y los ríos de agua viva en mi ser. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con mi espada, ni con mi ejército, no es con tu santo espíritu. No es con mi espada, ni con mi espada, ni con mi ejército, no es con tu santo espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, 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 con tu santo espíritu. Una de las cosas muy difíciles de encontrar en esta vida, es un buen amigo. Un amigo que nos ayude, nos motive, y que sea, y que se encuentre constantemente con nosotros. Es difícil porque humanamente todos estamos siempre queriendo obtener algo, pero no dar nada. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos un buen amigo, que se llama Jesucristo. Así que, cantémosle a nuestro Señor Jesús, Allé, un buen amigo. Ayer, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Allándome perdido, indigno pecador, me salvó, y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda desatar, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Aleluya. Del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. La victoria me asegura, elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¡Gracias! 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 Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. ¡Gracias! En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Otras cosas, grandes cosas que has hecho para mí. Ayer un buen amigo me amó por salvar Me salvó y hoy me guardas ahora sí Y como ya lo mencionamos al inicio del servicio de adoración Muchas personas tal vez estarán en un momento de lamento, de lloro De una situación difícil Pero este canto nos anima y nos dice Que el Señor puede cambiar nuestro lamento en gozo En alegría, en baile, en adoración a Él Confiamos en que el Señor puede hacer eso y mucho más por nosotros Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! 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 Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación. Tú eres mi Dios, el Universo, Señor de la Creación. Eres mi Dios, el Universo, Señor de la Creación. Y este próximo, este próximo canto nos dice, alabaré, alabaré. Este canto nos anima a alabar al Señor, a decir cosas magníficas, grandes, acerca de Él. Porque nuestro Dios es todopoderoso y Él puede hacer de lo más desesperante, de aquello más amargo, una vida llena de gozo. Así que gozémonos cantando al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria, alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor En el Salmo 61 leemos Oh Dios, escucha mi clamor Oye mi oración Para introducir el tiempo de la intercesión Vamos a escuchar este hermoso canto Que se titula Oye mi clamor Pongamos nuestras mentes y nuestros corazones En contacto con la presencia del Señor Pensemos en esas peticiones y agradecimientos que tenemos Y vayamos confiado en que el Señor Escucha nuestra oración Mi esposa Sonia nos guiará Después de este canto En el tiempo de la oración Oye mi clamor Atiende mi oración Desde el fin de la tierra A ti yo clamaré Y si yo desmayara A la roca A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido Refugio para mí Todo el fuerte Delante del enemigo Y si yo desmayara A la roca llévame Que es más alta que yo Que es más alta que yo Que es más alta que yo Oye mi clamor Atiende mi oración Desde el fin de la tierra A ti yo clamaré Que es más alta que yo Y si yo desmayara A la roca llévame Que es más alta que yo Que yo Que es más alta 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 que yo Buenos días, amigos, hermanos, y todas las personas que en esta mañana están con nosotros en este culto de adoración. Vamos a iniciar el momento de la intercesión y para ello voy a dar algunos agradecimientos a Dios por todo lo que nos ha dado en esta semana. Vamos a dar gracias a Dios por el cumpleaños de Danilo Linares allá en El Salvador. También por Junior aquí en Carolina del Norte, que estuvo de cumpleaños esta semana. También quisieramos dar gracias a Dios porque la familia Palma ya encontraron una vivienda allá en Carolina del Norte y a ellos pues ya están establecidos allá. También por la provisión que Dios nos ha dado en esta semana, por el trabajo. Damos gracias a Dios por las víctimas de la tormenta que hubo allá en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Y pues dándole la gloria y honra a nuestro Dios porque sabemos que él tuvo cuidado de toda la familia allá y pues no fue tan grave todo lo que pasó. Así que estamos muy agradecidos con Dios por su cuidado, por su protección y pues confiando en él que va a continuar con nosotros. Y si usted en esta mañana tiene alguna petición de oración, es el momento para ponerle las manos de nuestro Dios y pues esperando una respuesta conforme a su santa voluntad. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, a ti damos gloria y honra, Padre bendito, en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, en este lugar, Señor, donde venimos a adorarte, Padre, donde venimos a aprender de tu palabra, donde estamos conectados contigo, Padre bendito. Gracias por este momento que nos das. Te queremos explicar que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre, y que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Quisiéramos darte muchas gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por las personas que en esta semana tuvieron de cumpleaños, como lo es Danilo Linares, allá en El Salvador. También a Junior Palma, que estuvo también cumpliendo años. Queremos felicitarlos y agradecerte a ti por la vida de ellos, Padre, que tú seas con ellos, que los bendigas, los protejas y pues los mantengas con bien. También, Padre amado, queremos darte muchas gracias porque sabemos que esta semana que terminamos, tú estuviste con nosotros. Tú, Señor, nos diste energía, Señor, fuerzas para trabajar, Padre Santo, para hacer todas las cosas que hacemos, Padre bendito, en nuestra vida cotidiana. También, Padre, te doy gracias porque sabemos que tú estuviste con nuestra familia allá en El Salvador, en Centroamérica, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estuviste con ellos, los protegiste, los cuidaste y también, Señor, has estado al cuidado de ellos. Así que estamos muy agradecidos contigo, Padre bendito, por todo esto. También, Padre, en esta semana que inicia hoy, queremos ponerla en tus manos. Queremos suplicar muchas bendiciones para las personas que están aquí reunidas y para las personas que nos están mirando, Padre, por los medios de este video. Te queremos agradecer por cada uno de ellos, rogándote, Padre, que todo lo que vayamos a hacer sea para gloria y honra tuya. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos atesorar tu palabra, Padre. Que podamos, Señor, ponerla en práctica, especialmente en los momentos que vienen, que son momentos posiblemente de tentación, Padre. En los momentos de dificultades, Señor, queremos suplicarte que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes, Padre. Y que nos ayudes a estar siempre victoriosos, Padre. Que estemos siempre honrándote con nuestra vida, Padre, con nuestro testimonio, Padre. También quisiera, Padre, suplicarte que tú des a la familia de Chepe, que falleció esta semana, que le des a ellos la fortaleza. Que les des, Padre Santo, lo que ellos necesitan en este momento, especialmente a su mamá, Padre Santo, que está ella sola allá en El Salvador. Y que tú cuides de ella, la proteja y, pues, que tú puedas continuar bendiciéndola, Padre bendito. Quédate con nosotros el resto de este tiempo. Te lo suplicamos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Bien, bueno, a continuación vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a tener una lectura bíblica para poder introducir el tema de este día. Hoy vamos a leer en el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Génesis. Abra sus Biblias en Génesis, capítulo 27. Génesis, capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 30 al 40. Génesis 27, versículos 30 al 40. Estaré leyendo una vez más la nueva traducción viviente, así que síganme con su vista la lectura de esta mañana. La Palabra de Dios dice así. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de casar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he casado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿Quién eres tú? Soy yo tu hijo, tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, Entonces, ¿Quién me acaba de servir lo que casó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor, y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, padre mío, bendíceme también a mí, le robó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente, su padre Isaac dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Dios bendiga su palabra. El mensaje de esta mañana se titula El gigante del resentimiento, o como lo expresó el pasaje bíblico, la amargura. En el libro de Job, el libro que habla de una vida de un individuo que sufrió en carne propia la prueba del enemigo, dice las palabras Job de esta manera en el capítulo 5, versículo 2. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Hoy quisiera comenzar haciéndole unas preguntas, haciéndonos unas preguntas. ¿Hemos perdido el gozo y la alegría en la vida? ¿Nos hemos vuelto insípidos en nuestras relaciones? ¿Nos ha causado la amargura cuando vemos la felicidad de otros? ¿Hemos llegado hasta el punto de perder la paz y el gozo de nuestras vidas por la felicidad que otros ahora tienen, especialmente aquellos individuos que nos causaron en algún momento algún tipo de daño? Es posible si hemos respondido de manera positiva a alguna o a todas estas preguntas, es posible que el gigante del resentimiento nos tenga prisioneros, que nos tenga subyugado a su poder. Por esa razón, en esta ocasión, vamos a meditar y trataremos que la palabra de Dios nos ayude a poder liberarnos de ese sentido de amargura. Uno que contamina hasta volvernos a volvernos seres que terminan ofendiendo, maldiciendo aún a Dios y a su naturaleza. La Biblia nos enseña que a causa del resentimiento caemos en un declive emocional y espiritual. Dependiendo de cómo estemos reaccionando en este momento a lo bueno que le pasa a aquellas personas, como ya dije, que en algún momento nos causaron algún daño, este gigante de manera grotesca con sus afilados dientes tiene todo el motivo para causarnos daños físicos y emocionales. Este gigante es diez veces más intenso y más dañino que el mismo enojo. Este resentimiento puede llevar a una persona aparentemente normal a matar como lo hemos visto ya en algunas ocasiones, en algunos momentos, cuando personas llegan a lugares de trabajo o llegan a sus hogares y llegan a causarle un daño a aquellos que en un tiempo amaban. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado la noticia de esos esposos, de esas madres que a veces terminan haciéndole un daño grande y físico a esos seres queridos a causa de esas raíces de amargura y de resentimiento para con algunas personas? hoy en nuestros días la sociedad está llena, nuestros hijos llegan a una edad donde terminan resentidos por algún trato que les dimos cuando estaban pequeños o cuando estaban jóvenes y han aguardado en sus corazones un resentimiento que llega a reventar de tal manera, a explotar de tal manera que causa grandes daños, momentos violentos donde la sociedad se pregunta pero si él era una persona muy tranquila el diccionario bíblico nos explica la palabra de esta manera el resentimiento se puede entender con una palabra llamada contaduría es la idea de dejar una marca permanente una marca que puede a llamar la atención porque muchas veces hay ciertas cosas que han sucedido en nuestras vidas que no queremos recordar pero en ocasiones hay momentos hay ofensas que quedan guardadas para cuando llegue el momento de pagarle el daño que se nos hizo en alguna ocasión por eso en el griego se conoce como contaduría porque aguarda ha puesto una marca en un libro en el libro de la vida y cuando llega el momento oportuno sale a brote sale a flote y no dudamos en causarle daño o ofensa u ofensa a esa persona que en alguna ocasión nos daño también el resentimiento es un sentimiento amargo que afecta el alma alguien en alguna ocasión habló del resentimiento de esta manera dice que en el desierto miré una criatura desnuda y bestial quien acurrucada en el suelo tenía su corazón en la mano y al comer de él le preguntaron está sabroso amigo y la respuesta de esta criatura fue está amargo amargo contestó pero me gusta me contestó porque está amargo y porque es mi corazón este poema de Stephen Crane nos habla de la manera en como el ser humano guarda esos resentimientos esas emociones de amargura que han causado daño si pero que no se han liberado sino que se albergan y se esconden hasta ese momento cuando deseamos causar un daño más grave a esas personas o individuos que nos hicieron mal la biblia nos dice que hay un decaimiento en la vida del ser humano a causa de el resentimiento o la amargura lo primero que hace es que alberga en el corazón esa emoción y lo esclaviza hasta que llega a ser subyugado por él después endurece porque allí se produce un sentimiento de antipatía especialmente hacia la persona que nos ofendió al ser endurecido el corazón llega a convertirlo en amargura como nos decía ese ese poema una amargura contra las personas que han ofendido después de esto conlleva al enojo y a esos estallidos temperamental temperamentales que se se demuestran una vez que llega el enojo se convierte en ira ese estado permanente de agitación emocional la ira no hace más porque no puede evitar arder y convertirse en gritería en conflictos verbales ocasionalmente y por último esa gritería se extiende a la maledicencia habitual se vuelve un hábito hay personas que literalmente maquinan como causarle daño a otros ya ni siquiera le causan daño solamente al individuo a la persona que les hizo ese momento difícil sino que han albergado este sentimiento negativo al punto en que ahora quieren desquitarse con cualquier persona nada más ven a alguien alegre y esas son las personas a las que quieren hacerle daño porque el resentimiento causa tal amargura que nadie debe de ser feliz si yo no puedo ser feliz que horrible es esta progresión de actitudes y acciones detestables sin embargo no nos damos cuenta que es muy fácil meternos en esas situaciones no es de sorprenderse que esta es una de las principales causas que entristece al Espíritu Santo destruye esa santidad que el Espíritu Santo quiere desarrollar en el individuo alguien en una ocasión digo que el resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera que inaudito que ilógico es eso pero la amargura cuando llega y se y toma posesión de la persona no es sino la que quiere causar daño pensando que haciéndose daño a sí mismo puede causarle daño a los demás en cierta ocasión una persona fue al doctor con una serie de síntomas estrés úlceras alta presión y cuando el doctor habló con esa persona le dijo usted está resentido verdad le dijo eso le dijo el doctor es lo que usted tiene que comenzar a hacer olvídese y deje esos sentimientos amargos y usted verá cómo su salud comenzará a mejorar al poco tiempo este mismo individuo llevó donde el doctor con buenas noticias el doctor le había recetado verdaderamente lo que necesitaba no podemos vivir vidas saludables no podemos tener vidas tranquilas si vivimos albergando al gigante del resentimiento o la amargura en nuestro corazón por eso la biblia nos dice que debemos de detectar esas raíces de resentimiento necesitamos expresar los sentimientos negativos en vez de enterrarlos en vez de suprimirlos debemos de reconocer que tenemos esos sentimientos en nuestro corazón necesitamos expresar y ser francos con nosotros mismos reconocer que algo está mal en lo más interno de nuestro corazón escribirlo hablarlo con alguien que pueda escucharnos contárselo al señor ir en oración al señor y explicarle y decirle al señor como que el señor estuviera por primera vez escuchando nuestra situación hay personas que gastan dinero en psicólogos tratando de encontrar una respuesta en psiquiatras cuando la respuesta está tan cerca de ti que tú se lo digas y se lo cuentes a nuestro padre celestial para poder detectar las raíces de ese resentimiento necesitamos aceptar la responsabilidad de nuestros sentimientos negativos de nuestros sentimientos rencorosos no podemos culpar a los demás de esos pecados reaccionarios de nuestra vida debemos de tomar responsabilidad de nuestras propias acciones de nuestros propios sentimientos internos necesitamos confesar ese pecado reaccionario debemos de hacerlo por lo menos de estas tres maneras primero a Dios confesemosle a Dios lo que está dentro de nuestro corazón segundo busquemos a la persona con la que tenemos confianza quien puede orar por nosotros interceder por nosotros y tercero siempre que sea necesario y posible a aquellas personas contra quienes nosotros sentimos enojo y resentimiento pero llevemos la secuencia de confesión de la manera como lo hemos mencionado primero a Dios después después a alguien de confianza que pueda orar y pedir por nosotros y por último si es posible a las personas o personas que nos han ofendido esa es la manera correcta de tomar control y responsabilidad de esos sentimientos de amargura preguntémonos a nosotros mismos si en realidad deseamos ser sanados de ese daño emocional porque si nosotros deseamos ser sanados hay un precio que pagar y muchas veces no queremos hacerlo al no hacerlo lo único que lograremos terminar haciendo es cometiendo más pecados contra aquellos individuos que odiamos o de quien tenemos resentimientos así que decidamos por fe perdonar a aquellas personas que nos han herido sabe el acto de fe nos lleva a un acto voluntario de obediencia a la palabra de Dios y eso es lo que la palabra de Dios quiere que hagamos decidamos pues por fe extender a esas personas culpables el amor de nuestro Señor el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo aunque esas personas ya hayan confesado a Cristo como el Señor de su vida si usted tiene algún tipo de sentimiento negativo contra su hermano la palabra de Dios nos dice que ni siquiera debemos de presentarnos al templo sino arreglar antes la situación porque si no la arreglamos al llegar ante la presencia de Dios no seremos escuchados también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y aceptar el perdón de Dios por los pecados que hemos cometido dejemos que el diablo continúe acusándonos y llenándonos de vergüenza poniendo ese sentimiento de auto rechazo de insignificancia o de suciedad la palabra de Dios nos dice que si pedimos perdón abogado tenemos y el nos perdonará cuando vamos directamente al señor Jesús a suplicar que nos haga aceptos delante de su padre al final de cuenta necesitamos rechazar toda intromisión del enemigo del diablo en nuestras vidas aquella que ha podido causar algún abuso o alguna opresión nosotros como creyentes en el señor debemos por lo tanto aprender la práctica de luchar eficazmente espiritualmente contra el enemigo alguien ha dicho que perdonar es renunciar al derecho de odiar a aquellos que nos han herido sin duda alguna esta es la parte más difícil del perdón por eso pues lo que la palabra de Dios nos aconseja es que debemos de resistir al gigante del resentimiento hebreos hebreos capítulo 12 versículo 15 nos dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual trastorna a ustedes y envenena a muchos así que pensemos la amargura es un sentimiento de superioridad porque hacemos de la otra persona con quien estamos resentidos menos que nosotros y nos convertimos en juez y ejecutor porque queremos destruir a esas personas escribamos uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es el talento de usar el papel y el lápiz escribamos pues de una manera cuidadosa y honesta haciendo salir a la luz de la oscuridad y usémoslo como una manera de desahogarnos y una vez que hayamos escrito lo hayamos puesto en papel de alguna forma simbológica simbólica vayamos y quememos ese papel tratando de establecer que de ese momento en adelante eso desaparece de nuestra vida trabajemos hagamos una pequeña causa benéfica para una fuerte emoción como una álbula de escape para evitar el exceso o la presión hagamos algún tipo de ejercicio simbamos a la persona mi esposa es un gran ejemplo para mi en eso ella me cuenta me platica de cierta persona que la trata negativamente pero ella continúa bendiciendo la vida de ella continúa pidiendo por ella porque es lo que el señor nos dice que debemos de hacer desechemos pues siempre recordemos olvidar eso se oye un poco confuso pero recordemos olvidar un poco de amnesia no le ha hecho mal a nadie además Cristo nos dice que si deseamos ser escuchados en nuestras peticiones por nuestro Padre esencial debemos de dar ese paso incorporarlo anticipadamente en pocas palabras el único antídoto para ese veneno que ha contaminado nuestro ser es el perdón pero ese antídoto debemos de tomarlo inmediatamente si no sucederán una de dos cosas o moriremos inmediatamente o nos volveremos resistente al antídoto el señor Jesucristo dijo en ese pasaje del Padre nuestro si perdonás a los que pecan contra ti tu Padre celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados no cree que esa debería ser suficiente motivación para que dejemos ya de albergar resentimientos o amarguras contra cualquier persona Padre celestial gracias te damos por tu palabra porque verdaderamente es una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y llega hasta esos lugares donde nadie más puede llegar probamos pues que por medio de tu palabra podamos tener ese alivio a esas raíces de amargura y resentimiento que estamos albergando en nuestros corazones ayúdanos a honrarte y a glorificarte como tú te lo mereces deshaciéndonos olvidándonos de estas situaciones pidiendo por aquellos que nos ofenden y amando a aquellos que nos maltratan Señor porque tu Hijo Jesucristo nos dio el ejemplo más claro de que se puede llevar a cabo cuando deseamos honrarte con nuestras vidas gracias una vez más Padre y suplicamos que tu Espíritu Santo vaya inyectándonos con ese antídoto del perdón para aquellos que nos han ofendido pues lo rogamos lo suplicamos Padre amado en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén bueno para concluir entonces este hermoso tiempo de adoración vamos a terminar con este hermoso canto muy conocido que se titula Amémonos de corazón cantemos y escuchemos para recibir la motivación de perdonar a aquellos que en algún momento nos han ofendido bendiciones aleluya aleluya amémonos amémonos de corazón no de labios ni de oído amémonos de corazón para cuando para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre preparados para cuando Cristo venga nos encuentren nos encuentren preparados como puedes tú orar enojado con tu hermano ¿cómo como puedes tú orar enojado con tu hermano Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado Dios no escucha tu oración Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado Aleluya Dios 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 no escucha Dios 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 Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano. ¡Adiós! Una vez más, gracias por su compañía, por su atención. Espero que el Señor haya traído a su corazón la palabra necesaria para comenzar a hacer cambios en la vida. Él siempre lleva su palabra y cae en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que a través de la semana nuestro corazón esté susceptible y que sea como ese buen terreno donde la palabra caerá y prosperará. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima ocasión, si el Señor nos lo permite. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video